A veces hace falta, ¿no? No, si yo no hubiera tocado fondo, si yo no hubiera... Si no me hubiera ido a la banquina, o podría hoy estar peor, o podría... Creo que lo que me pasó a mí fue por evitar un mal peor. Claro. O me podría haber dado un accidente en moto, yo andaba en moto y andaba todo el día a 300 kilómetros por hora. Ustedes me conocen, Andrea, me conocen hace más de 25 años. Digo, mi vida, bueno, a vos te veía en la tribuna de Nico, digo, no sé, es una cosa de locos. La chucho. Yo con todos tengo algo, con todos tengo una anécdota. Claro. Me pasa que con todos tengo un vínculo. Mariano me lo puso en el shopping y sus hijos me saludan. Yo creo que un poco por eso y porque todos te conocemos y siempre trajiste alegría y siempre fuiste un tipo muy dado, sencillo y buena onda, hay que decirlo, todos te quieren, de verdad lo digo. Gracias, Mariano. Y todo lo que te pasó, de golpe puso sobre la mesa algo que ahora se conversa mucho más de lo que se conversaba en aquel momento, ¿no? Salud mental. De golpe era como, bueno, ¿qué le pasa a Matías? ¿Sabés qué pasa? Dos cosas. Una, primero quiero agradecer, es un programa que se ve muchísimo en este canal, que es América, que a mí siempre me vio las puertas, Pamela, Daniel, hice gigantes del cacho, hice desayuno americano, hice animales sueltos, polémica en el bar. A mí en el medio, ustedes, periodistas, productores, conductoras, productores como Mariano, conductoras como vos, no me patearon la cabeza en el piso, que podría haber pasado. Me podrían haber excluido, me podrían haber cancelado, me podrían haber dicho, este pibe nunca más, este pibe quedó enfermo, este pibe... Y acá estoy, de pie. Pero te lo ganaste vos, Matías. Bueno, yo les agradezco. Sí, te lo ganaste vos, porque este medio, ¿sabés qué? No perdona a nadie, ¿viste? Acá la crueldad está a la orden del día siempre. Yo recuerdo cuando tratamos tu tema, tratar de tener esa empatía, ¿no? Con tu familia, con lo que vos estabas atravesando. Fue impresionante, fue impresionante. La verdad que fue un tema muy difícil y que puso sobre la mesa un tema de salud mental, realmente lo digo, ¿no? Porque hasta ahí nadie hablaba de medicación en la tele. Nada, nada, nada. Fue un tema tabú, que además está buenísimo, porque yo también, a ver, yo no quiero ser un estandarte de la salud mental porque no soy un profesional para hacerlo, yo hablo de mi propia experiencia. Bueno, pero tu experiencia muestra que todo el proceso que hiciste hoy hace que estés acá como estás. Sí, y además, yo hice teatro en el Mar de Plata, en el Teatro Victoria, después en la Olimpia, yo voy cambiando por Mar de Plata y este año me tocó trabajar en la calle Rivadavia, que es una avenida, una anteria popular. Y es muy gratificante, porque antes a mí, por ejemplo, yo estaba parada en la Rivadavia y se me acercaban, mirá las imágenes que tienen, qué chiquito. ¿Cuántas cosas hice, chicos? Me aburro de mí mismo. Mirá, mirá qué jodos. Fue un momentazo. 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 Y antes yo me acercaba, por ejemplo, y las personas se me acercaban y me decían, no sé, pasame tu agenda telefónica o decime cómo hiciste para esto. Eran cosas más banales. Hoy me ha pasado, este verano me ha pasado, de estar en la Pia Tonal, en la calle Rivadavia por dos minutos. Y yo venía distraído, venía, no sé, comprando algo, qué sé yo. Y yo le digo, sí, cómo no. Se me puso a llorar una señora de unos 50 años, 52 años. Clara. Y me dice, mirá, me dice, hace cuatro o cinco años mi hijo, me emocionó, perdón, mi hijo pasó por lo mismo de vos. Y nosotros seguimos tu caso. Y para nosotros eras como una luz, un faro, era una forma de seguir que se podía salir adelante. Claro. No estoy hablando de golpes bajos, estoy hablando de una realidad. ¿Qué te decidió? Hablo en primera persona. Porque cualquier otra persona en tu lugar hubiera dicho, bueno, me dedico a recuperarme, no vuelvo más a trabajar en este medio que encima estoy expuesto y todo el mundo viendo si estoy mejor, si estoy peor. Y sin embargo, como que volviste y recargado y poniéndole la cara a todo, ¿no? Que es muy importante. Eso es lo que digo que me parece que es el ejemplo. Que lo estoy haciendo, mi mamá cumplió 70 el 5 de noviembre, ojalá que le queden muchos años más por delante y lo estoy, volví por ella. Para, ojalá que la tenga, que la quede eternamente, ¿no? ¿Qué rol tuvo ella en tu recuperación? El día que mi vieja no esté, yo quiero que se vaya sabiendo que su hijo quedó de pie. ¿Qué fue lo que te ayudó? Me imagino tu vieja tuvo un rol muy presente, aparte recuerdo en aquel momento cómo le ponía el pecho la situación. A ver, si lo mío hubiera sido una obra de teatro, que tengo ganas también de hacerlo, no una obra de teatro, pero tengo ganas de, yo tengo una biografía muy interesante para hacer. Chiade, ¿se lo propongo? Se viene la serie de Matías Salé. Hacemos una serie, sí, chicos, la hizo Guillote, la hizo Matías Salé. Escuchame. Tucho, nosotros nos ponemos a hablar una hora, yo en la radio hablo en el streaming, una hora, anécdotas que tengo con todos y están todos hasta las bolas. Me encanta. lo que digo es, si nosotros hiciéramos una serie, no sé, un documental, una docu-serie, obviamente, el protagonista sí sería Matías Salé, pero a mí no me gusta ser protagonista, ya me aburro de mí mismo, yo no me gusto verme, creo que la protagonista de toda esta historia sería mi vieja, sin duda. ¿Qué fue lo que te ayudó a salir? Y me ayudó a ustedes, el medio en el que pertenezco, yo soy piloto de avión también, y vos lo sabés, si yo hubiera sido piloto y me hubiera pasado lo mismo siendo piloto, no hubiera podido volar más, por una cuestión médica no hubiera podido volar más Mariano, lo sabe Antonio Laje, que es colega. Cuando vos te agarras el momento del pico, vamos a ir al máximo, vos ahí ya sabías que tenías este tema, no sabía, vos se te despertó esto de golpe. Que nos puede pasar, ustedes, obviamente yo no soy psiquiatra, pero digo, vuelvo a decir, no quiero ser un estandarte de la salud mental, ya pasó, yo estoy genial, estoy feliz, me levanto feliz, tengo un presente y me voy a sentir mejorable, como dice mi vieja, pero el 90% de nosotros, chicos, sépanlo, todos los que están acá, todos los que estamos acá, el 90% de la humanidad está expuesto a que de repente un día pases del PAL-N al NTCC, sin escalas. Otro sistema, sí. Otro sistema, una binorma y te puede pasar y no se sabe por qué. Y había avisos y vos ahora mirás para... Son imágenes que a mí ya no me hacen mal. Claro. No me reconozco. Es genial, ¿entendés? Y vos decías recién algo que es cierto, bueno, el medio no te dio la espalda. Hola Franco. A la vez hoy... ¿Qué haces, mi amor? A la vez hoy esas imágenes no las pasaríamos. ¿Qué cosa? No respetaríamos el diagnóstico de alguien. Si ese diagnóstico no fuese público, tal persona fue diagnosticada con... A mí no me hace mal, ¿eh? No, no, está bien, pero quiero decir que también han cambiado en este sentido los comportamientos periodísticos. No estaríamos... Sí, lo mismo fue hace 8 años, 9 años y creo que también era muy sorpresivo para todos. Después empezó a hablar... Bueno, pasó con Tine Stubeser, pasó con... Por supuesto, claro. Pasó con... ¿Cómo se llama el cantante español? Alejandro Stiles. Alejandro Stiles. Pasó con El Despósito, pasó con un montón. Sí, muchas cosas. Digo, chicos, es... A ver, lo que pasa es que para nuestro medio es muy estigmatizante y es muy difícil porque vos decís no es que me rompí los ligamentos cruzados haciendo karate como hago o bailando que hice el 6 bailando. Pero no, se te rompe una fibra en la cabeza es muy difícil. Ahora, vos antes de esto ¿sentías...? ¿Había avisos? Nada, nada. Nada, nada. Es genial. O sea, vos te sentías bien con vos mismo. Sí, sí. Pero no importa, no vamos a hablar de eso. Yo quiero hacer un resumen porque veo las imágenes y lo que quise decir... No, pero es interesante lo que dijiste, que fue un día para el otro, ¿no? Porque uno siempre tiende a pensar, bueno, quizás dejó de tomar su medicación o quizás... Y no, fue que de golpe sucedía. No, yo no tomaba medicación. Claro. Cuando me pasan el primer brote allá por el 3 de noviembre del 2015, yo no estaba medicado, yo estaba normal. Claro. Y de repente un día te levantás y yo sentía, me levanté, me creí que era el hijo de Jesucristo y empecé a delirar. ¿Tenés recuerdos? Sí, todo. Yo me acuerdo de todo. Ah, ¿te acordás de todo? Después te digo, puedo hacer chiade. Puedo hacer... Y además, lo mío, lo bueno, que la tragedia, si le sumás tiempo, con respeto a las personas que están atravesando una situación así, la tragedia, si le sumás tiempo, se transforma en comedia. Yo no me río de lo que me pasó. No, te entiendo. Yo hablo de Matías. Yo sé que cada historia es diferente. Es como cuando uno tiene fiebre, la fiebre vos la podés tener por un dolor de remuela, la podés tener por una infección urinaria o la podés tener cualquier cosa. En mi caso, yo hablo de mí. Yo no quiero ofender a nadie. Tengo amigos míos que siguen en la clínica Abril. Tengo gente amiga que no salió. Tengo gente amiga, pero esto habla de fuerza de voluntad. Total. Fuerza de rodearte de amigos, que es fundamental. Mis amigos, mi grupo de amigos. Se te ve bárbaro, Matías. ¿Qué haces ahora? ¿Qué te hace bien? Leí que caminas mucho. Camino mucho, me levanto muy temprano. Camino... Utilizo mi tiempo de otra manera. Gracias. 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 Gracias.